Efectivamente, nos encontramos ante una importante y necesaria resolución. Ya se ha dicho, tenemos que tener en cuenta que el negocio, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, después del tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico, la falsificación de productos y monedas, es el cuarto comercio ilegal más grande en el mundo, que genera más de 23.000 millones de euros. Es, además, un comercio ilegal, devastador para el delicado equilibrio ecosistémico. Por lo tanto, proteger nuestra biodiversidad es absolutamente necesario. Y en este ámbito es preciso que, frente a la próxima COP, seamos capaces de defender la aplicación del convenio. Hay grandes amenazas y grandes fallas en este comercio ilegal, pero fundamentalmente porque no hay un cumplimiento adecuado del convenio, no hay prioridad política por parte de las partes implicadas y no hay suficientes recursos. Por eso pensamos que la Unión Europea, de cara a la próxima COP-19 en Panamá, tiene que promover una dotación financiera suficiente, tiene que pedir que se adopte una legislación nacional eficaz, tiene que pedir una mayor coherencia y armonización entre las distintas convenciones, tiene que pedir que se lleven a cabo las sanciones disuasorias cuando el inconvenio se incumple. También es necesario que la Unión Europea adopte un nuevo plan, un ambicioso plan de acción contra el tráfico de especies silvestres. Y en este plan tenemos que tener en cuenta, se ha dicho también, una mejora de la coordinación y de las actividades policiales para luchar contra nuevos sistemas delictivos, como es el tráfico de especies silvestres por Internet. Tenemos que mejorar las actividades de inspección, la cooperación entre las administraciones implicadas y tenemos que trabajar mucho por la sensibilización de la sociedad. Muchas gracias.